Están equivocados, lo digo de manera respetuosa, quienes están pensando que vamos a dar marcha atrás al propósito de reformar el Poder Judicial, que está podrido, que está dominado por la corrupción sólo porque hay nerviosismo financiero. No, yo quiero, como todos los mexicanos, que los jueces o los magistrados, los ministros sean empleados del pueblo, el soberano es el pueblo, el pueblo es el que manda, nosotros somos servidores públicos, eso es todo. Entonces ahí los estoy observando, los estoy fildeando, como se dice en el béisbol, de cómo están presionando para ver si se da marcha atrás y que siga la corrupción. Pues no, no, porque no vamos a ser cómplices y lo mismo, no hay que hacer tanta campaña con los legisladores, ni con los que están, ni con los nuevos. Ellos tienen que asumir su responsabilidad y tienen que demostrar que son representantes del pueblo, auténticos representantes populares. ¿Qué voy a andarles diciendo, oye, ayuda, para que tengamos mayoría y se pueda reformar la Constitución y entonces se puedan elegir a los jueces, a los magistrados? No, ellos tienen que entregarle cuentas al pueblo, porque esa es la democracia. Gracias. 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 Gracias.